Hola hola, bueno esta cancioncita dice algo así Ya se la saben Un saludo para mi amiga Casey Que me la estaba pidiendo A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname 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 Te quisiera reponer Tus momentos que vivimos por amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Que no quieras de tarde o temprano Besar a mis labios sin cada palabra Muy arrepentido te diré Un te amo de lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pides Yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero bajo un periego y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón. Y aunque no quieras, ya tarde o temprano besarás mis labios y cada palabra muy arrepentido te diré un te amo de lo más profundo de mi corazón. Regresa hoy. Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy. Te prometo, tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón. Yo por ti dejo de ser barrontero bajo mujeriego y lo tomador. Regresa hoy. Regresa hoy. Regresa hoy.